Compartimos segmentos de moda en Simplemente Corrientes. Desde su showroom de 25 de mayo de 2011, Rafinata presenta las tendencias de la colección Otoño-Invierno. Cinco pasadas pensadas para mujeres elegantes que disfrutan estar bien en todas las horas del día. Cuando bajen los rayos del sol y el dress code sea de distinción, a no dudar, este vestido de crepe de seda rojo con escotes y cut-out es una excelente opción y lo presenta Mabel Bernardes. En imágenes hay Len, luciendo un vestido negro entallado con transparencias que seducen, la elegancia y distinción del negro que nunca pasa desapercibida. Luna Bernardes desfila una creación de crepe de seda en tonalidad de rojo vino. Es un diseño con entalle en la cintura y manga americana que deja los hombros al descubierto. Vemos nuevamente a Mabel en esta oportunidad luciendo un vestido negro cut-out de línea A con detalles de encajes bordados al tono. En la vista final, siempre dentro de la colección de fiesta y noche, disfrutamos de una creación que ostenta textura de red negra con lurex en excelente composé con nude, otorgando un delicado efecto visual. Detalles de bordados de paillettes y terciopelo negro en manga, cintura y ruedo. Sobre el final, le recordamos que premiando la fidelidad de sus clientes en el día de su cumpleaños, Raffinata les ofrece 40% de descuento por compra de contado efectivo presentando solo el DNI y para quienes opten por las tarjetas de crédito, 20% y 3 cuotas. ¡Suscríbete al canal!